Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción de los que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueve en año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Porque hombre que te ame más que yo, no vas a encontrar. Te perdiste de un catorce de febrero, te perdiste de mi enorme corazón, te perdiste de mi cariño, mi amor. Te perdiste de un catorce de febrero. De esos que regalan flores, de esos que dan serenatas, pero con su propia voz. Te perdiste de un catorce de febrero. Tú te perdiste de todo, te perdiste de mi música. Te perdiste esta canción, esta canción. Para ayer, tremendo lío.